Ahora, o en un año el Barcelona insiste en el fichaje de Adrien Raviot, al que intentará fichar para la próxima temporada. De no ser así, el conjunto azulgrana esperará al año siguiente, en el que el francés acabará su vínculo con el PSG. La directiva sigue trabajando en el que podría ser el último refuerzo del equipo de la ciudad con Dal. Ernesto Valverde habría pedido, solo una pieza más, esta vez para reforzar el centro del campo. Aunque el técnico quiere un futbolista con poderío físico, el club insiste en firmar a Raviot, jugador que creen que podría adaptarse de forma rápida al estilo del Barça. Eso sí, no tienen prisa, si no es ahora será cuando acabe contrato. Tal y como informa, el partidazo de Cope, el cuadro azulgrana sigue trabajando en el traspaso del francés. Con la llegada de Thomas Tuchel podría tener muchos menos minutos y el jugador quiere salir, sobre todo al ver el interés de los culés. La secretaría técnica lo intentará hasta el final, aunque si no pueden concretarlo ahora lo harán el próximo año. Lo que parece seguro es que el centrocampista jugará en el Camp Nou en un futuro no muy lejano. Las salidas de Andrés Iniesta y Paulinho dejan algo pobre la medular del Barcelona que, pese al refuerzo de Arthur, ve necesario otro futbolista más para la demarcación tan exigente en el conjunto catalán. Otro nombre que ha salido a la palestra durante las últimas horas ha sido el de Steven Enchonchi, que podría ser otra opción, que baraja el club si no llegase Rabiot, tal y como asegura, Mundo Deportivo. Uno u otro aportarán lo que quiere Valverde, presencia y toque en el centro del campo, si bien el del Sevilla destaca más en el punto físico, la clase del jugador del PSG ha hecho de cantar la balanza de la directiva azulgrana por él.